azul y negro el grupo azul y negro bueno ya estamos por aquí mira mira qué pinta que tiene aquí el colega se vuelve loco se vuelve se vuelve loco hola que hace que está haciendo uy le atravesado está hueco por dentro de la hombre está hueco por dentro aquí estamos de vuelta vamos a ver si hacemos uy esta mira aquí se montonan como las piezas del tetris porque ahí es donde caen vamos a ver qué lo que hacemos si colocamos alguna dinamita hemos estado testeando la primera vez y muy mal no se va a la vea o no no me las apaño yo para colocar la dinamita paula no me suele decir si es con la derecha o con la izquierda yo creo que era con la derecha con la derecha sí botón izquierdo tú usas el botón izquierdo o sea el doble clic de toda la vida el botón de toda la vida si es para mí que lo suelta como no aciertes a donde le estás dando ahí estamos ya estamos corre corre pajarito corre 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 yo voy persiguiendo por aquí a uno con sombrero que va loco cuidado 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 que llega el La tiene uno que se ha cruzado conmigo. Le he perdido el rastro. Aquí va persiguiendo. Corre, corre, escóndete. Yo estoy escondida. Que viene uno. Ya me la han enviado. Me caen. Tato muela, hijo de la Gran Bretaña. La tienes. Y si le pilla a este. Le pilla, le pilla, le pilla aquí a uno. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 coño. Si es que no corre. Sí, el control. No, ya me ha matado, me ha matado. Ha volado, ha volado en pedacitos. Me ha matado. Madre mía. Muy mal, muy mal. Mal comienzo. Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer por aquí abajo. Aquí se sigue empegando de yeyas. Oh, me la enchufaron. Me la enchufaron. Al otro. Si es que yo creo que muchas veces no acierta a colocarla. Y lo que hace es que te sacude. Te pega. Puede ser. Entonces creo yo que por ese lag. Bueno. Pues nada. He sido el primer gilipichis que ha muerto por aquí. Vamos a bajar un poquito. Ahora me toca a mí, no te preocupes. A ver, a ver si conseguimos localizar a Paula. A ver por dónde. Con la dinamita en la mano. Me quedan 20 segundos. Pues sí, 22 segundos, 21. Corre, 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 que todavía te da tiempo. Hay que correr mucho. Lo que pasa es que el tarugo este se me ha metido por aquí debajo por un túnel y me la ha liado parda. No te encuentro. Se te acaba el tiempo. 6 segundos. ¿La has colocado? Joder, no. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me he mori. Me he mori. Pues nada. Ha hecho pataplam, pero a ver. No te veo. Ah, sí, sí. Estoy volando por aquí. Blip up. Pues nada, vamos a salirnos al lobby de nuevo y vamos a intentar una tercera. Venga, vamos a... Joder, que hay gente que hay aquí. Hay más gente aquí que la guerra. Vamos a ver. Anda, mira, un tigretón. Ha pasado por ahí. Un tigretón. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Dónde está el TNT? Vamos a elegir por aquí. 2-0. A ver, si se me quitan de en medio. Si se me quitan de en medio, 2-2. ¿Dónde está el 2-0? 2-1-2-0, vale. Uy. Ya, de nada. ¿Veis tú? Va, va. Va un poco enlagueado. Lo he picado. El otro día le picaba con el botón derecho y entraba la primera. Hoy va un poco... Uy, Superman. Ya le he ido yo por ahí algo. Mírale. Superman, no más le falta la capa. La capa que la pueden comprar. Pues eso. La tiene pintada. La tiene pintada en la espalda. Pero la capa la puede comprar. Se puede comprar. Si hace una donación, por ejemplo, Optifine, le dan la capa. Eso es. La capa la pueden comprar. Entonces la puede personalizar, la puede poner y ya sería Superman con capa. Sí, 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 sí. Sí, señor. Y le quedaría, pues, de pila máster. ¿Tú qué haces? Mirando al suelo. Que eso te cae yo. La famosa lentilla. Estaba ahí mirando al suelo. 22 de 30. Nos quedan 8 voluntarios. Por cierto, si quieren verme hacer un poco el tonto, tienen por ahí en el canal de Sauber un video muy interesante. Sí, se lo van a pasar de lujo ahí. Aquí la presidenta, Pabla Mágica. Todos los gilipichis vamos a pegarle a la fichita. 7 segundos. Ya empezamos, ya empezamos. Cuidado, hay que salir por patas al ataque. Corre, 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 corre. Hemos dicho que era el botón izquierdo. Tú quitas el medio que no veo. Vaya hombre. Es que como te metes aquí en los agujeros, pierdes velocidad, pierdes todo. Aprovecha las bacon. Las bacon, ¿qué pasa con las bacon? ¿Que te dan más velocidad? ¿Para ganar velocidad? Sí. Claro. Eso es cierto. Sí, señor, compruébelo. Ahí. Ahí, 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 ahí. Bueno, eso ya hasta qué punto es cierto eso, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Si no, lo comprobarás en cuanto pases por una. Yo voy por aquí corriendo a la maratón. Chan, 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 chan. De momento por aquí no hay ni el gato, un agujero, saltamos a la guardia. Un segundo y listo, todo lo que explotó, explotó. Ahora van a dar de vuelta dinamita, espero que no me toque, que no me toque, que no me toque. No, a mí tampoco, que no me toque. Round and dead, ahí. Ya la dieron, ya la dieron. No, no me tocó, no me tocó. A mí tampoco. Ahí viene por aquí. Yo no sé dónde está la gente. Están todos por el lado sur. Yo en media vuelta, en media vuelta, corre, 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 corre. Corre, 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 pepe. Yo creo que me va demasiado. Ala, ya me la han endiñado. Me cago en todo lo que se venía. Uy, 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 que está muy cerca. Este chiquillo me la va encajada. Sube, 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 sube. Toma. Me cago. Sí, sí, ya la tienes, la tienes. Me acabo de soltar. Vaya hombre. Vaya hombre. Corre, 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 corre. Yí, choy, 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 choy. Como le pille, como le pille. Joder, es peor que una mosca cojonera este. Ala, he muerto. He volado en pedazos. Y yo también. Jole. Los dos a la vez. Pues sí. Increíble. Solamente he conseguido pasarlo una vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, salimos al lobby. Vamos a echarnos unos tiros que creo yo que son más, no sé. Vale. A que te acuerdas de la madre que los parió igual, o sea que... A ver, botón derecho, al cohete. Vamos a la salita del cohete. Pero esto lo haces en un vídeo nuevo, hombre. Porque si no, no se van a confundir los tiros. Todo seguido. Todo seguido. Unos tiros y unas bombas. ¿A cuál nos vamos? A... ¿Dónde nos metíamos el otro día? Al cero. ¿Qué más te guste? ¿Qué más bronca te dé? Es que no me acuerdo. ¿El mines? Es que no quiero el del solo de madera, no quiero. Porque ahí se corre entre mal y lo siguiente. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuál era? Pues no sé si era el cero. Yo le he dado el cero. Eso es, el cero. ¿Cero cuánto? Ostras, pues no me he fijado en el número. Espérate. ¿Estarás aquí? Aquí estás, mira. Mira, pues ya iba a salir. Somos dos, mamá. Hay que esperar a que gente... Que gente entre. Hay que gente entre. De momento, dos de... Dos de once. Bueno, pues ya irán apareciendo. Ya irán entrando. Tenemos todo esto... Todo esto es para nosotros. Todo esto antes... Era un lago. Era un lago. No va a entrar nadie, ¿eh? Bueno, ya entrarán. Tú tranquila. Coño, hay fuego por aquí arriba. Fuego. Mira, la llama olímpica. Tan, 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 tan. Aquí pegas un salto y vas a Portugalete, ¿eh? Tiro, 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 tiro. No, entra gente. Tenemos que buscar otra sala, ¿eh? Ah, no? No va a entrar gente. Sí. No, sí. Entrar va a entrar. Pero cuándo, no lo sé. En cuanto vean que hay dos, dicen, coño. Ahí se ha nada vacío. Venga, vamos a checo al ataque. Voy a cultivar unas patatas, una zanahoria. Tengo gambá. Dame una manzana, dame una manzana, dame una manzana. No me va a dar nada, ya lo sé, que no se rompen estos bloques. Bueno, ¿qué? Soy un dude, pero no tanto, que no va a entrar nadie, ¿eh? No va a entrar ni el tato. Me caché la madre y hace un rato, bueno, un par de horas he entrado yo y se rifaba las alas. Se las rifaban. Pues vamos a otra, hombre. A ver que no entra nadie. Bueno. Pues nada, venga, vamos a entrar a otra. Vamos de nuevo al lobby. A ver. ¿Cómo se llamaba esta? Vamos al lobby. Cero. Al cero. Se llamaba cero. A ver, quita la cabeza. El cero de once, te, 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 no hay ninguna que se meta en el cero. No, no entra la gente en el cero. ¿No entra la gente en el cero? Sí, hay una aquí. El uno a uno. En el uno a uno que ya somos tres de once. Pues aquí no te veo, ¿eh? En el uno a uno. Estoy en el uno a uno. Parece que esta sala está fallida, ¿eh? Porque no veo a nadie. Ah, sí, puede ser. Pues nada. Hoy nos toca... Dicen Warping y cuatro de once. Yo sí he visto a uno. ¿Qué ha pasado por aquí? Por al lado mía. Vale, vale, vale. Yo estoy en la misma plataforma que estábamos antes. Yo estaba en otra cero. Mira, ahí estás. Ahí está, ya. Estaba en otra cero. Si no me dices qué número de cero es, yo no soy adivinado. Uno a uno, te he dicho. O luego lo ves en el vídeo. Te he dicho uno a uno. No pasa nada. Me parece que está en Babilona. O le ha llegado el sonido cortado, no lo sé. No ha entrado nadie. Sí, ha pasado un... Me quedo atascada. Mira, aquí hay otro, ¿eh? Seis de once. Batman. Siete. Bien, 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 bien. Ya vienen entrando. Batman. Nueve. Nueve de once. Pets. Bip and coins. Diez de once. Ya, ya estamos, ya estamos. Ahí arranca, ¿eh? Estamos ahí a tope con el golpe. Buena suerte. Vamos a ver cuánto fundimos ahí. A ver si me siento en condiciones y si tengo mejor puntería hoy. Buena suerte. Vamos a ello. Al ataque. A ver qué tenemos por aquí. Aparte un poquito de lag. Salimos por aquí zumbando y en la primera caída ha sido Paula. Me y yo también. Allí tenemos un Franco por ahí arriba. Venga, vale. Pues nada. Hay que esperar que se muere el Franco porque si no, no van a funcionar. Bajamos por aquí y arreglamos. A ver qué nos encontramos. Vaya hombre. Es que yo creo que aquí la banda hace trampa. Sí, 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 sí. Esto de que te maten así porque así nada más salir y tal. Coño, no te da tiempo ni a respirar. La gente se conoce muy bien el mapa, creo yo. Sí, sí, sí. Me han matado. Uno que venía por detrás. Me ha dado por ahí arriba. Joder hermano. Y yo le he disparado a uno y nada. Y no. No, van muy lagueados. Van muy lagueados. Ahí mate uno. Bien. Joder, yo no me he matado todavía a ninguno. Bien. A ocho, bien. No he matado de momento a ninguno. Pensaba yo que sí. Sí, aún no. No me carga. Ay, no me cargó. Mierda. Joder, me paso el tiro. Que mal cargan los chunks. Joder hermano. Qué mal cargan los chunks. Aquí uno feo con una careta templaria me ha matado. Toma ya. A ese me lo he cargado yo. Y él me ha matado a mí también. Va muy lagueado. Toma ya, para ti, colega. Ese te la has comido tú, dobla. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Va muy lagueado, eh. Demasiado. Sí, 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 sí. Va muy mal. Los servidores hoy... Y algo estaban diciendo antes que... Bien, mate a otro y me mataron. Qué bien. Algo estaban diciendo que había algún problemilla con los servidores. Vale, bien. Aquí yo le quiqueo y nada, ahí... Y te matan. Hay un lag del... Toma, pero eso te lo he comido. Le he tenido que picar dos veces. Dos veces le tenía que picar para que disparara. Ese no me lo he cargado. No me lo he cargado. Toma ya. Ahora sí. Te la has comido, colega. No te la has comido, te la has comido. Le he hecho la 10-15-24 y le podía dar esquinazo y le fundió. Bien, mate otro. Escalerita. A ver... Toma ya. Vamos y vuelvo con Paula. No. Eso voy a decir. Vaya, hombre. Me han matado. ¿Cómo vamos? Ya te vengué. Ya te vengué. Bueno, 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 bueno. ¿El que había por aquí? ¿Qué? Bien, mate otro. Esa da alqueo. Esa da alqueo. He visto uno por allí y... Esa da alqueo. Bien, otro más. Bien, bien. Vaya, hombre. Ay... Bien, otro más. Toma ya. Me cago en... Va muy lagueado. Es... Increíblemente... Increíble... Increíblemente increíble... Que vaya tan lagueado. Joder, hermano. Sí, 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 sí. Yo no sé ni dónde he caído. Ay, Dios mío. Quédala. Ya terminé. Se acabó. Opa. Ganó el Batman. A ver, amor. Yo me he quedado con ocho y tú con nueve. Nueve. Una a cero. Con nueve. Nada. Muy lagueo. Vamos de vuelta. Me da el Superman. Otro Superman por aquí. ¿A qué sala quieres ir? Voy a ver. Vamos a otra, a ver. Vamos a la Forgotten. Venga. A la... ¿La uno a uno? Es Forgotten. Ya estoy ahí. El piso de madera, como te gusta a ti. Hostia, si anda que no hay aquí almenas. Esta es la primera vez que entramos. Es que si te fijas en el piso de madera no se corre tanto. Se corre más en la otra. Sí, se corre igual. Se corre más en la otra. Sí, sí. Notas más la velocidad en la otra. Ocho de ocho. Ocho de ocho. Ya empezamos. Diez. Nueve. Ocho. Esta es súper pequeña. Buena suerte. Tres, dos, uno. GG. Vale, yo no sé dónde salió. Joder, me inauguré. Y a mí también. Y yo a ese. Yo mate uno. Mate uno. Es que son salas que no conocemos. Me mataron. Me cae. Padre. A él le he pegado, creo. Si no he sido yo. Toma. Ah, mierda. Y le tenía ahí, ¿eh? Jolín. Esta es una sala muy pequeña. Toma ya. Por esconderte. Gilipitri. Se coge y se agacha, ¿sabes? Ah, bien. Se coge y se agacha. Y según le he pillado, agachándose, le he fundido. Mateo uno. Mateo otro. Joder. No le van a fundir las bielas. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos donde estamos. Bien. Me han matado. Adivina quién. Jajaja. Yo no sé si me he cargado uno o se lo han cargado otro. Sí. Bien. Y al que me ha matado a mí también la han fundido. Vaya, hombre. Cuatro mal. Yo no sé muchas veces si es que hay que disparar el cohete y ya está. Porque cuando pasan por el lado tuya, a ver cómo lo aciertas. Sí. A ver si me quedo dando vueltas como un trompo. Vaya. Vaya coñazo, macho, con los escaloncitos. Ahí viene uno. Ay. No. Vamos para abajo. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Pero por qué no le...? Vaya. Joder. Pero no te quería dar a ti. Le quería dar a una chica que estaba ahí adelante. Que de repente desapareció y apareciste vos. No, si yo no estoy mirando a quien me mate a quien, ¿no? Venga, hombre. ¿Y esta qué? Buah. Es que había una chica que estaba ahí delante que de repente desapareció. Se han oído mis clics. Y tenía una ahí delante y no la ha matado. Vaya. ¿Ves? A los dos nos mató ese, ¿eh? Es que... Yo no sé si es que se tienen el mapa ya HACI reconocido o qué. Yo creo que sí. Muchas horas de bici, creo yo. Y aparte el lado. Sí. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Es que me da mucho caraje. Ahora sí te lo has comido. Ahora sí te lo has comido. Me da mucho caraje que yo le dispare. Joder. El chim chim ese, como es de los bips, claro, debe tener alguna preferencia. Ya termino. Es que es algo que no entiendo. ¿Cuánto? 7, 8. Bueno. Sí, ¿no? Digo 2 a 0, ¿eh? Es que no entiendo lo... Pero bueno. Lo de la preferencia es que no lo entiendo. No entiendo el por qué. O sea, no entiendo el por qué. Porque eso es desventaja. Bueno, no sé. Los bips deberían jugar entre ellos, creo yo, pero bueno. No lo sé. A ver. Elígete otra. Lost World. La última, vamos. Lost World, la 5-1. 5-2. 5-2, aquí abajo. Vale. Ya estoy aquí. Lost World. Ahí está. Esta es la dosa. Esta es nueva. No hemos entrado por aquí nunca. No la conocemos. Sencillamente. Pues como la mitad de los mapas. Si es que no... No los conocemos. Vaya caída que hay aquí. Muy bien. Al muy bien. Bueno, pues nada. Al más. Al más. A ver qué es lo que tenemos por aquí. 10 segundos, vamos. ¡Hija! Coño, ¿tenemos ahí a Bin Laden? ¡Hijo! Max Hermofasa. No sé quién era ese. Ahí arranco. Sí. Vamos. Mucha suerte. Vamos a Leo. Puesta de pilas. ¡Hala! Me mataron saltando. Vale, bien. Ay, santa paciencia. Somos más sueltos. Yo me fundí a uno de momento. De lejos, pero me lo fundí. Nos va la marcha, ¿eh? Nos va la marcha, pero cantidad. Cantidubi, dubi, dubi. A la bien. Joder, hermano. Toma, yo me he cargado otro. A mí me han matado, pero yo me he cargado otro. Y ese cuenta, ¿sabes? Pues sí. Qué mala puntería tengo, madre mía. Hola. Toma. ¿Qué me miraba? ¿Me estaba tratando de apuntar? Adiós. ¿Yo me he cargado otro? ¿Me he cargado otro? No. No he llegado. Le había disparado uno. No te estaba viendo. Lo que estaba intentando era ubicar el que venía por el otro lado, que ha sido el que te ha matado a ti. O sea, yo a ti no te iba a matar. Yo sí, Tebo. Yo te dije. Si me ves, me matas. Toma, ya. Ese me lo he cargado yo. Madre mía, qué mala punta. El Adams ese va arrasando, ¿eh? Venga ya, hombre. ¿Tanto tiempo a encargar? No es lógico esto. Esto no es nada lógico. Pues. No es nada lógico. Toma, ya. ¿Esto qué es? Me ha salido aquí. Pero eso yo le disparé antes. Archiveme un bloque, me dice aquí. Yo no sé qué es esto. Ah, que bloqueaste un premio. Vale. ¿Y cuál es el premio? ¿Y cómo lo veo? Te sale ahí en la lista. Mis cuentas salen para arriba en vez de para adelante. Bien. Es que nada más salir. Es que no te da tiempo. Ahí mate una. Bien. Vale. Ya que me iba a cargar aquí a uno. Voy a cerrar. O sea, aquí hay una cosa, hay una cosa que tenían que hacer. Y es, bueno, ¿dónde veo lo que ha ganado? Yo qué sé. No, te sale cuando estás en el lobby y... Ah, pero es un premio como quien dice el chupacabras de Minecraft, ¿no? No, no es... Por cierto, 2-1. Te he ganado yo esta. Ah, así es. Que lo que te digo, antes de las muertes, o sea, después, cuando te matan... Elige uno mientras. Antes de salir, tenía que haber 4 segundos o 3 segundos. ¿De inmunidad? Claro. Elígete una. Yo qué sé, a ver... Aquí está, no hay nadie, no hay nadie... Vamos a la Apex. Número. 5-1. Ya, estamos aquí. Alfombra roja. Esta es pequeña, ¿eh? Son 8, jugadores. Sí, es más pequeña. Sí. Y se anda por aquí como el culo. Por arriba el alfombril, ¿eh? Se anda como el culo. En realidad no es alfombra, es lana. Lana, sí. Porque no está sobresalida. Uh, la A-125, esa... Vaya, iba a empezar en 30 segundos, pero se ha ido. Uy, hay un verde. Titorín, mira, con la cara de un creeper. 10 segundos. Si no se va nadie, claro. Buena suerte. GG. GG. Mira, otra. Joder, que son dos tías aquí, ¿o qué? Ya estamos, ya estamos. Sí, sí, ya, ya sé que ya estamos. Vaya, hombre. Y la tenía embocada aquí en el pasillo. Udé, hermano. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hay que ser manta, tío. Pero manta, manta, manta. Bueno, le pegarás. No le pego. Pero si le pego y no le... Ahora voy a intentar con el otro botón, porque este botón no me funciona. En esta sala. Intenta con el botón izquierdo. Le pego, sí, con el botón izquierdo lo que pego es para sembrar. Entonces intenta con el botón derecho. Yo a veces en algunas salas no me funcionaba un botón y tenía que recurrir al otro. O como que se quedaba bloqueado o algo, no sé. Yo es que sí. Esta mierda. Para mí que es el lag. Puede ser. Porque no es lógico que yo tenga un tío delante, le esté dando al botón y no dispare. Ahora sí me he cargado uno. Sí, me he cargado uno y él me ha cargado a mí. Toma, me he cargado otro. Menos mal. Toma, me he cargado otro. Menos mal. ¿Me han dado un premio? No. ¿Puede ser? Sí, algo me ha dado. Un Locker MLG1. No sé qué coño es eso. Un premio. ¡Hala, qué caída que me han mandado! El MLG1, no sé qué cojones es. Ni idea. Joder, con el led. Toma ya, esa te la has comido. Vaya, hombre. El congurota este. El abuelito de Heidi. Toma, pa ti, rubia. Toma, pa ti. Vaya, hombre. Toma, pa ti. ¿Esto cuántos son? 17. Esos van chetaos. A mí que no me jodan. A mí que no me jodan. Llevo al tío 18, 19. O sea, estos van chetaos. No es lógico esto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esta gente, aparte de que se conozcan la sala, no me digas tú que cuando pasan por la tuya. Le pegas 30 veces al botón, no me digas tú. Sí, da mucha bronca eso. Qué lógico que... Vale, vamos a matar a esta. No me digas tú que es lógico que no dispare. No, no, no. No es nada lógico. Joder, hermano. Bueno, pero no me dejan ni salir. Me voy a cagar en todo lo que se menea. Ni salí, ni salí, hija. ¡Hala! Y este que he bugueado. A tomar por cucu. Sí, sí, sí. Cinco. Me dan ganas de poner... Báyanse todas las... Y tú cuatro. Pero bueno, GG. Bueno. Dos a dos. Dos a dos. Eh, la del desempate. Va a dar el desempate que yo creo que estamos fuera de tiempo. Elige tú. Por... Farah, aquí 5-1. Que no sé ni qué es. De diamante. La 5-1, Farah, que no sé ni qué es. 5-1, Farah, vale. Hala, ¿y esto? Desierto, parece. Sí. Por la cantidad de gente que falta yo diría que sí. Si estamos todos. Hay más gente que la guerra aquí. Ya arranca. No, no, digo que es una estructura que parece el desierto. Sí, sí, sí. Mira, este de violeta. El dinosaurus. El 2-9. Ya arranca. 10 segundos. Macho. Vaya skin más. Feo. ¿En serio, macho? Pa' gustos colores, ¿no? Pero bueno. No, sí, sí. Ay, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Venga, mucha suerte. Me voy a esconder que me van a matar, pero ya. Porque soy así. Joder, hermano. Ah, ya te he matado. Por lo menos mate uno antes de que me maten. Toma. Uy, yo no sé si me he cargado uno o otro, pero... Mierda. Me he cargado. Y me han dado un premio otra vez. Pues vale, yo nada más que he enganchado premio y luego no sepa qué cojones sirve. Joder. Y mierda. Toma ya. El del diamante me lo he fundido. Vamos a ver. Que nos maten es normal. Es lógico. Sí. Te pones y ya está. Pero que cuando tú dispares no te lo descargues. Pero que cuando tú dispares, que lo tienes enfrente, que pasa para el lado tuyo y que le has dado 30 veces al botón y que no dispare, eso es lo que da por cleta la bicicula. Sí, eso es lo que da bronca. Yo entiendo que es un servidor, hay lag y todo lo que tú quieras. Vale, muy bien. Pero ¿tanto, tanto, tanto? ¿En serio? Bueno, yo no sé aquí a dónde está la banda. No me encuentro con nadie ahora. Mira, con ese. Toma ya. Un premio para ti, chavalote. Joder, el gonzón. Venga ya, hombre. Yo para mí que es que la gente deja el botón apretado. Dice, así no fallo. Si dispara, que dispare. Bien. ¿Por qué no me anda? Dispara, botón de mierda. Bien, me ha metado. Pues no estoy mirando a dónde debería estar mirando. ¿Por qué no? Ah, mierda. Joder. Venga, ¿le pegaré a alguno? Bien, me he cargado dos, creo. O por lo menos a uno. Yo estoy de peor en mal. Uf, pues donde estaba yo era una zona bastante buena. Fíjate, ahí por irme me mataba ahí uno. Yo voy mal, no, en lo siguiente. Yo no sé ni lo que llevo. Ocho. Yo cuatro apenitas. Uf, mierda. He fallado hoy a uno, pero vamos, cantado. Joder. Cantao, cantado, cantado. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día. Ah, mierda. ¿Ya se acabó? No. Había visto salir cohetes. Bien, tres al hilo. Joder. Venga ya. Me da rabia eso. Pero, pero si me di vuelta y te disparé. Me muelas. Estos tienen que estar al lado del servidor, porque si no, no lo entiendo yo. Sí, sí, deben vivir al lado del servidor. Porque, no me digas tú. ¡Venga! Venga ya. Me he empezado con uno y le he disparado, señores. Y ese, menos mal. Vale, me han matado, pero, coño, por lo menos he matado yo al otro. Toma ya. Ese es pa' ti. En serio. En serio. Joder. Toma ya. Ala, venga, me han matado. 24 horas se va a acabar ya. En cuanto al gonzo, ese... Ya acabo. Ya está. O ha ganado usted 3 a 2, señor. Sí, 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 sí. Bueno, ya lo vamos a seguir dejando por aquí. Y nos despedimos por aquí. Nos vamos a ir despidiendo. Hemos grabado un capítulo, no se apetece a hoy. Vienes por la noche, pues, yo qué sé. Échanos por aquí un rulillo. Yo esta tarde estaba probando y la verdad que... Mal no iba. Iba lo siguiente. Esta tarde lo máximo que he conseguido han sido 11 muertes. Contra 10 que he conseguido ahora, tampoco se puede decir que sea una victoria muy separada una de la otra, pero... Es que hay demasiada hola. Es increíble en las que hay en estos servidores y pensar que está soportando, pues no sé, la cuarta parte de la gente que supuestamente puede soportar. Sí, sí. Hola, qué tal, Colision, Colusion19. Hola, qué... Aprovecha que está saliendo en el channel, colega. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde vas? Es de día o de noche. Vale, qué tío más oso. No dice ni hola. Madre, que lo parió. Y este qué... No te entiende, hombre. No, no, sí. Estaba aquí. Bueno, chicos, que nos vemos. Un like, un favorito, un comentario, siempre viene bien. Siempre y cuando que sea constructivo. Vale. Venga, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.